Señores, seguimos con violencia. Escuchen esto. Tres niñas de apenas 12, 9 y 7 años denunciaron ser violadas desde hace dos años por su padrastro y a pesar de que cuando una de estas le confesó a su madre lo que el hombre les hacía, la mujer se separó, pero luego volvió a unirse al violador de sus hijas y obligaba a las niñas a callar lo que su pareja continuaba haciéndole a las menores. La historia de Estebona, en exclusiva para Noticias Telemicro, la presenta nuestra periodista Davidania Rodríguez. Son tres hermanitas de 12, 9 y 7 años. En estos momentos se encuentran bajo la custodia de su tía paterna y es que las niñas narran que eran abusadas sexualmente por su padrastro desde hace dos años y con el consentimiento de la madre. Desde que mi mamá comenzó a trabajar nos dejaba con él y después también cuando yo estaba llamada a la escuela y se quedaba ahí y comenzaba también a hacer lo mismo. ¿Y tú no le decías que no te hiciera eso, que tú no querías? Yo le decía y me obligaba. Ella me había preguntado que por qué yo estaba actuando así, rara, y yo le dije porque el tío hizo ta y ta, que me había violado y seguía con lo mismo. La mayor cuenta que en principio las amenazaba con que mataría a su madre si le decían lo que estaba pasando. Fue por eso que un año después de los abusos sexuales, decidieron contar a la madre. La mujer se separó del hombre, pero tiempo después volvió con él. Según narran las pequeñas, éstas continuaron comunicándole a su madre los abusos de los cuales eran víctimas por parte de su padrastro y que la respuesta de la mujer fue que debía de ser un secreto de ellas y nadie más. Ellas acudieron a su mamá al primer año de la tortura y le dijeron, mami, ¿está pasando esto y esto? Ella no le creyó que eso fue lo primero y cuando le creyó lo votó, pero luego le dijo, mira, es un secreto entre las tres, tú no se lo puedes decir a nadie. De su lado, la tía de las niñas pide justicia al tiempo que denunció que aunque el hombre fue dejado en prisión como medida de coerción, a la madre le dieron una garantía económica, lo que la señora y tutora de las niñas califica como un premio. En Bonao, República Dominicana de Ividania Rodríguez, Grupo de Medios Telemicro. Muy lamentable.